Seguimos con más noticias, ahora les cuento que Google está de cumpleaños, 19 primaveras para ser exactos y para celebrarlo, convirtió su Doodle en una ruleta de la fortuna, así que cuando entre a su computador lo va a ver. Esta ruleta encierra 19 juegos que hacen un repaso a la evolución del buscador más famoso del mundo. Google podría celebrar varias fechas importantes, como el día en que registraron su dominio por primera vez, que fue el 15 de septiembre de 1997, o el día en que recibieron su primera inversión de 100 mil dólares en agosto de 1998. Pero el 27 de septiembre quedó como la fecha oficial de su cumpleaños. Este buscador que nos abrió las puertas al mundo y que además nos facilita la vida, como nunca pensamos que iba a ser posible, da servicio a más de 4 mil 500 millones de personas en 160 países que hablan 123 idiomas. Bueno, recuerde que puede accesar a su computador y descubrir entonces qué le va a ver. Para la Rueda de la Fortuna a propósito de los 19 años de Google.